Don José Antonio Vera, muy buenas noches y como siempre, tremendamente agradecido de que a estas horas de la noche, como cada lunes, nos dediques unos minutos. ¿Cómo estás después de estos días de asueto? Pues magníficamente bien, don Eurico. Efectivamente estos días nos los teníamos merecidos todos. La pena es que fíjese que pronto se pasa, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Todo llega y todo pasa, pero lo nuestro es pasar. Yo soy más de don Manuel que de don Antonio, pero bueno, pues sí. Yo cada vez que llego a esta casa y bajo al control los lunes, a media tarde, y le digo a mis compañeras, ¿qué haría yo sin ellas? A Inara, Elena, de todos los compañeros, sois maravillosos. Les digo, una semana más, me dicen ellas, y yo digo, una menos, depende cómo lo quieras. Oiga, cuatro encuestas, no se parecen ni por el forro la una a la otra. Las que más me han gustado, hombre, la suya evidentemente, y la del mundo, porque incide, bueno, pues yo creo que penetra muy bien en el análisis de el impacto que supone esto que se le ha ocurrido. Joder, iba a decir, nunca pensé que diría esto. Esto con Iván no hubiera pasado nunca. No sé si porque el tipo era clarividente o había leído un par de libros más que los que le han quedado al figura en la Moncloa, pero en qué cabeza cabía que solamente le iban a quitar votos a Podemos. Dicho lo cual, no me parece que sean excesivamente, y usted me corregirá, don José Antonio, no me parece que sean de momento excesivamente significativas, puesto que la puesta de largo de esta señora, de este comunismo cuchicuchi y hello kitty, de esta hello kitty de la política, fue el pasado día 2 en Magariños. Estamos a 10, hombre, yo creo que habría que tomarse algún tiempo. En cualquier caso, las conclusiones están claras. La diferencia entre el bloque de la derecha no para de aumentar respecto al bloque de la izquierda, y bueno, lo que sí parece es que hay una sensible diferencia entre que Sumar y Podemos vayan juntos o no. Se lo dejo ahí por no seguir largando, que me dicen, y con razón, que soy un pesado y solo hablo yo. Pero, dígame, ¿qué le parece, digamos, la amalgama general de toda esta orgía de encuestas a las que hemos asistido en las últimas 48 horas? Pues nada, no es usted nada pesado, sino todo lo contrario, nos ilustra convenientemente, lo cual siempre es agradecer. No, las encuestas, efectivamente, eso es lo que son, depende de tantas cosas, por supuesto, del Instituto que las haga, del medio donde se publican, del número de encuestas, de si son telefónicas o no, de si son presenciales, de la cocina, y que usted, si es importante la cocina, ¿no? La cocina del CIS, pues no tiene nada que ver con otras cocinas, ¿no? Y claro, al final resulta que en ocasiones los resultados son tan dispares que dice, bueno, no sé si creerme alguna encuesta o tirarme por el balcón. Nosotros, la verdad es que las que hacemos en la razón suelen ser bastante acertadas por líneas generales, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión la nuestra, y como usted ha dicho, la del mundo, pues no coinciden plenamente en todos los números, porque eso sería imposible, pero sí que es verdad que coinciden en dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Por una parte es ese primer puesto que consolida Núñez y Jó, pues con un número de escaños que estarían en torno a los 140, 144, 130 y tantos que le da la encuesta del mundo, y por otra parte, pues esa irrupción de sumar, que es demasiado pronto todavía para ver nada, pero bueno, es evidente que si hacemos una sustitución de lo que es Podemos por sumar, pues al final los votos que eran de Podemos se irían a sumar, más esto que en el PSOE parece que nadie creía, pero que algunos sí, ¿no? Porque efectivamente, claro, que se va a producir un trasvase de votos del Partido Socialista a la señora Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene un perfil en este momento, aunque en el pasado pudiera tener un perfil más, si queremos, comunista, comisiones obreras, etcétera, pero hoy en día ella se ha moderado tanto que tiene un perfil mucho más parecido al de Pedro Sánchez, y por tanto, los mordiscos se los va a dar a Pedro Sánchez, al margen de que efectivamente también pesque en ese voto tradicional de la izquierda. Ahora, también es evidente, y esto lo muestran las encuestas, si no se produce esa suma de sumar con Podemos, al final lo que pretende la izquierda no da el resultado que esperan, porque evidentemente hay una división del voto, y la división del voto siempre conlleva un castigo a aquellos que se han dividido. Por tanto, Podemos sigue teniendo, dice, muy poco, vale, sí, pero sigue teniendo una base, y cuidado, que son encuestas, que ya veremos, yo creo que el resultado de Podemos en las municipales va a ser muy malo, porque sabemos que no tiene implantación y prácticamente no tiene candidatos, pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente son las generales, en donde puede echar al resto el señor Pablo Iglesias, no digo que sea candidato, que yo no descartaría nada, pero bueno, también surgió por ahí la teoría esta, según la cual una persona que es muy cercana a Podemos, o que ha tenido muy buena relación con Pablo Iglesias, como es el dirigente y portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento Nacional, bueno, pues que a lo mejor resulta que le atraen para que pueda ser candidato, y fíjese usted si eso cambiaría bastante el horizonte de la izquierda, al que ahora mismo estamos dibujando, en el que estamos ahora mismo con una Yolanda 10 y un Podemos absolutamente, digamos que casi destruido, ¿no? Es que fíjese, es que no es la suya, yo creo que es la del mundo, a Podemos le deja, pues en lo que viene siendo, lo que ha venido siendo toda la vida la izquierda extrema, en un partido de un 5%, en 8 escaños de los 35 que tiene. Pero otra cosa sustancial, o me lo ha parecido a mí, no sé si a usted qué le parecerá, para mí es paradójico, no sé si esto es la primera vez que ocurre o no, porque soy un tío muy joven todavía, llevo poco viendo esto, solamente acabo de doblar los 50, usted tiene solamente uno o dos años más que yo, y entonces aquí, ahora mismo, para mí es, insisto, paradójico, que tenemos a un tío, que es Pedro Sánchez, que será millones de cosas, pero desde luego, gilitonto no es. Y sabe, porque lo sabe, porque dispone de información que va a perder, que le van a pegar una bofetada en el trasero de muchos varones, o la mayoría a él, de tres pares de narices, y que en diciembre se va a caer, como decía el humorista Manchego, con todo el artesonado. Por tanto, desde el punto y hora que Pedro Sánchez sabe que va a ser, no la primera, sino la segunda fuerza más votada, ahora mismo lo que está es tejiendo, ya, desde ya, desde ocho meses antes, toda la tela de araña necesaria para ir sumando a toda la ganadería Frankenstein, uno por uno prácticamente, porque estoy con el Big Data prácticamente, ya saben los que va a sacar Esquerra, los que va a sacar el PNV y tal, en circunscripciones tan pequeñas. Y por otro lado, tenemos a un señor como Feijó, con mayor o menor distancia, no sé si van a ser al final, 120 o 150, me da igual, pero sabe que va a obtener, pues, 30, 40 escaños más que la segunda fuerza más votada, que, sin embargo, me da a mí la sensación, por las cosas que oigo y que interpreto justamente en negativo, que está preocupado por cómo se va a articular el día después, no tanto de las municipales y autonómicas, porque ahí sí parece claro que se puede repetir, y bien repetido estaría el experimento de Castilla y León, ocho o nueve meses funcionando como un reloj, y siendo gestionada de una forma pluscuamperfecta, sino en las generales. ¿Cómo se va a articular esa relación de un Feijó, que, lógicamente, va a necesitar a Vox para gobernar? Parece un poco el mundo al revés. No sé si se me ha entendido bien, espero que nadie se haya perdido. Para mí esto es una situación un poco extraña, José Antonio. Bueno, sí, lo es, claro, lo es, porque un partido que está en el gobierno siempre tiene que aspirar a ser el primero, ¿no? Y ya el hecho de que tengan asumidos que desde hace bastante tiempo, fíjese que están con esa operación de Yolanda Díaz, pues desde hace ya meses, porque tienen asumido que, en fin, que el país se les cae por todas partes y, por tanto, no van a ser la primera fuerza, ¿no? Aunque ya sabe usted también que de vez en cuando el CIS nos sorprende a todos diciendo que el partido con mayor intención de voto es el Partido Socialista. Teniendo en cuenta que no le hacemos mucho caso, también después de los numerosos patinazos que ha dado el Instituto de Tezanos en los últimos tiempos, pues, bueno, nos fijamos más bien en las otras encuestas y es verdad que Sánchez tiene asumido que tiene que seguir con la coalición Frankenstein. Claro, esto tiene sus dificultades si no estás con Podemos, si no estás con Iglesia. Así es que la alianza con algunos partidos que son importantísimos a la hora de sumar es más complicada. ¿Por qué es más complicada la alianza con ERC y con Bildu si no está Pablo Iglesias que si no está? Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Y después, claro, en el otro lado, efectivamente, pues, también hay quien echa un poco el resto diciendo que es que, claro, Feijóo debería decir con más claridad que está dispuesto a gobernar con voz. Esto no se le ocurre a nadie ahora en este momento. Nadie dice con quién va a gobernar en el futuro. Notaría más, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir? Le dices que quieres gobernar en solitario, como está diciendo, por supuesto, pues, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Evidentemente. Y que quiere tener mayoría absoluta. Lo cual no quiere decir que eso es evidente que será así, que una vez que se produzca un resultado en donde si solo sumas con Vox, pues, no vas a tener más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo, quieras o no. Aunque ya, además, eso, en el Onda Récord, los dirigentes del Partido Popular, pues, lo comentan y lo dicen sin ningún problema. Ellos van a intentar hacer la operación esta, un poco de marketing, de que nos apoye el PSOE, como lista más votada, teniendo en cuenta que el PSOE y sus Frankenstein, pues, no les van a apoyar, pues, al final, no van a tener más remedio que hacerlo con Vox. Esa convivencia será complicada. Bueno, será complicada. Pero, bueno, Fijo es que, cuidado, que él no renuncia a algo que es muy difícil y que parece que ahora se pueda producir, pero, ¿por qué no? En Andalucía nadie daba un duro o un euro, como se dice ahora, porque Moreno Bonilla pudiera tener mayoría de su letra y fíjese usted, lo bien instalado que está, ¿no? Las cosas a la hora de verdad cambian mucho y de una semana para otra y de un mes para otro pueden cambiar una barbaridad. Y, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre y, mientras tanto, estas encuestas, pues, como usted dice bien y decimos todos, nos entretienen porque así aquí estamos hablando todos los lunes de estas variaciones que son más que interesantes, ¿no? Oye, José Antonio, solo te robo un minuto más. Simplemente pedirte, bueno, pues, una pequeña semblanza, un recuerdo a Fernando Sánchez Drago que nos ha dejado hoy. Bueno, la verdad es que lo he sentido muchísimo porque yo a Fernando le he querido y le quiero un montón. La verdad es que en la época en que pusimos en marcha algunos suplementos en La Razón, en concreto el A Tu Salud, él fue colaborador nuestro desde el primer momento y seguía colaborando ahora. De hecho, ahora mismo tenemos subida en la web, pues, el último artículo que nos ha escrito. Era un hombre con una inteligencia y con una sabiduría enorme que abarcaba prácticamente todo. Fíjese usted, yo casi no me lo podía imaginar porque teniendo la edad que tenía, que era una edad, pues oye, 86 años, no es que sea uno un anciano o tal, pero es una edad ya avanzada, ¿no? Y sin embargo, Fernando estaba con una agilidad mental, con una agilidad en la palabra. Fíjese que uno podía pensar que, caramba, este hombre no tiene esa edad porque tenía esa fuerza en la voz que es propia de personas jóvenes, ¿no? De 40, 50 años. Y sin embargo, él estaba ahí escribiendo sus artículos, como usted ha dicho al inicio del programa, pues enviando tweets constantemente y con una actividad como ha tenido siempre absolutamente inabarcable. Una persona no clasificable porque nunca le gustaba de que clasificara en nada, lo cual le parece muy bien, un tipo muy independiente que lo mismo podía estar con unos que con otros en función de lo que él consideraba su personalidad y su forma de ver la vida y su conciencia. Yo creo que, yo particularmente lo siento mucho y creo que en España también hay mucha gente que siente esta pérdida que no nos podíamos imaginar de Fernando Sánchez Dragó, la verdad. Sobre todo lo admirable de Sánchez Dragó y poca gente, pocas personas y menos intelectuales de su talla pueden permitirse el lujo, es que era un hombre libre, como acabas de decir, era completamente inclasificable. Es tan difícil de encontrar José Antonio eso hoy en día, no solo en la España de hoy, sino en la práctica totalidad de los países. Descanse en paz. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchísimas gracias, te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo y muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. ¡Gracias por ver el video!